Hola amigos, mi nombre es Ruby. Estoy muy feliz porque te uniste a mí hoy en los cuentos de hadas de Ruby. Esta es la historia de Caperucita Roja y a veces dará miedo. Si yo fuera tú, buscaría tu manta favorita para acurrucarme. Incluso uno de tus animales favoritos para consolarte. Hay algunos momentos que pueden ser, bueno, un poco aterradores. Pero no te preocupes. Esto es solo una historia y déjame asegurarte, estarás bien. ¿Estás listo mi amigo? Comencemos la historia. Érase una vez una niña preciosa, llamada Sara. Vivía con su madre, en una cabaña, cerca del bosque. A la madre de Sara le gustaba coser para la niña. La madre hizo una hermosa capa roja para Sara. Déjame decirte algo. La hermosa Sara amaba esa capa roja. Sara comió con la capa roja puesta. Recogió verduras del jardín, con la capa roja puesta. Sara jugaba en su casa del árbol, con la capa roja puesta. E incluso durmió con la capa roja. Sara nunca quiso separarse con su capa roja. Dijo finalmente la madre de Sara. Sara, creo que deberíamos llamarte Caperucita Roja. Y desde ese día, Sara tuvo un nuevo nombre. Caperucita Roja estaba en su casa del árbol. Jugaba con sus animales de peluche y muñecas. Cuando la madre de Sara habló con ella. Caperucita Roja, baja por favor, tenemos que hablar. Caperucita Roja podía escuchar en la voz de su madre. Algo la estaba molestando. ¿Cuál es el problema madre? Preguntó Caperucita Roja. Por favor, camina por el bosque, hacia la casa de tu abuela. Ella no se siente muy bien. He hecho unas galletas con chispas de chocolate, y creo que este pequeño obsequio la animará. Esto hizo sonreír a Caperucita Roja, porque siempre ansiaba ver a su abuela. La más dulce de las damas, que vivía en una pequeña cabaña en el bosque. Y se amaban mucho. ¿Tienes una abuela? Volvamos a la historia. La madre se aseguró de darle a Caperucita Roja la canasta de golosinas. Y le dijo a Caperucita Roja. Por favor, manténgase enfocado. Y recuerda, quédate en el camino. De directo a la casa de la abuela. Y nunca hables con extraños. Caperucita Roja comenzó a caminar por la calle. No tuvo miedo, porque ha hecho el viaje a casa de la abuela, muchas veces. Caminó, y caminó más, y caminó aún más. Poco sabía ella. Estaba siendo seguida por un lobo muy aterrador. Cada paso que daba Caperucita Roja, el lobo se acercaba un paso más a ella. Buenos días, pequeña. Dijo el lobo grande, malo y aterrador. Te ves tan bonita, con tu Caperucita Roja. Muy bonito. Oh, gracias, señor lobo. Mi madre me lo hizo. Oh, no. ¿Te acuerdas? ¿Qué le dijo su madre antes de emprender el viaje a casa de la abuela? Ella dijo que nunca hables con extraños. ¿Recuerdan esto? Adiós, señor lobo. Me voy a la casa de mi abuela. Ella no se siente muy bien. Y mi madre le hizo unas galletas de chocolate. Y la voy a animar muy bien. Adiós. Y Caperucita Roja siguió caminando por el sendero. El lobo tuvo su ojo en ella todo el tiempo. ¿Y sabes qué? Ese gran lobo feroz se dijo a sí mismo. Esa niña parece que podría ser una muy buena comida para mí. ¿Y si la devoro para el almuerzo? No necesitaría comer nada durante bastante tiempo. Pero el lobo no se detuvo allí. Él la detuvo de nuevo mientras caminaba. ¡Ay, Caperucita Roja! Noté que si te desvías del camino, solo un poco, encontrarás algunas flores silvestres hermosas y fragantes. ¿Y a tu abuela no le encantaría tener flores bonitas, coloridas y fragantes? Oh, sí, señor lobo. Dijo la niña. Las flores realmente animarían a mi abuela. Y el gran lobo feroz y aterrador, avil y gentilmente, la trajo fuera del camino. Mientras ella estaba ocupada recogiendo las flores para su abuela, el lobo, tan astuto como era, se dijo a sí mismo. Correré rápidamente a la casa de la abuela y me la comeré primero. Entonces, me esconderé en la casa y espera a que entre Caperucita Roja, esperaré en la cama. Y también me la comeré. ¿Qué lobo tan hambriento, malo y malvado? Finalmente llegó a la casa de la abuela y llamó a la puerta. ¿Quién está ahí? Preguntó la abuela desde su cama. Soy yo. Soy Caperucita Roja. Dijo el lobo, en voz baja. Les he traído unas galletas dulces con chispas de chocolate para animarte. Ay, mi querida niña. La puerta está abierta. Solo entra. Me siento débil para levantarme y abrirlo. Bueno, aquí es donde la historia se pone muy aterradora. El lobo irrumpió tan rápido, gruñendo con sus dientes grandes y afilados, y se tragó a la abuela. Dios mío. Rápidamente se puso un camisón, disfrazándose de abuela. Y saltó en su cama, esperando que entrara la preciosa Caperucita Roja. Mientras tanto, Caperucita Roja pudo recoger las flores más hermosas para su abuela. Y casi llega a la casa. Cuando finalmente llegó a la casa, sintió un poco de miedo. Se dio cuenta de que la puerta principal estaba abierta. ¿Abuela? ¿Querida abuela? Entró en la casa y entró en la habitación de su abuela. Dijo el lobo. Oh, mi querida niña, no enciendas la luz. Estoy muy enfermo, y la luz muchas veces me da dolor de cabeza. Solo trae a tu pequeño y lindo yo aquí, y déjame darte un abrazo. Ay, abuela. Estoy aquí con galletas y flores para animarte. Caperucita Roja se acercó para abrazarla, y apenas podía ver sus grandes orejas. Guau, qué enormes, gigantescas orejas te has hecho crecer. Para escucharte mejor, querida niña. Aunque estaba oscuro, sus ojos se estaban adaptando a la habitación. Abuela, qué ojos tan grandes tienes. Para verte mejor, mi querida niña. Abuela, abre la boca. Te daré una galleta. Oh, qué dientes más grandes tienes. Entonces, en ese tiempo, el lobo se sentó y gritó y aulló. Para poder amarte mejor, mi niña querida. La caperucita Roja estaba tan asustada. Ella gritó y lloró. Oh, no. Y salió corriendo de la casa, lo más rápido que pudo. Corrió hacia una tienda de campaña, y notó, que había un guardabosques sentado, junto al fuego. Ella le contó la terrible situación, y el guardabosques dijo. Déjame echar un vistazo. Así, que entró en la casa, y vio al lobo acostado, en la cama, y tratando de ser todo astuto. Te comiste a la querida, vieja y linda abuela de caperucita roja. En voz alta, el guardabosques exigió al lobo que escupiera a la abuela. Correcto este caso. El lobo gritó. No voy a escupir a la abuela de caperucita roja. El guardabosques le dio un pintazo justo en la nariz, y tiró de su cola. Y el lobo se vio obligado a escupir a la abuela. No te preocupes, la abuela no resultó herida. Ella estaba bien, pero ella tenía una historia fantástica que contar. Caperucita roja y su abuela disfrutaron de unas galletas y leche, antes de que ella tuviera que caminar. De regreso a casa, pensó para sí misma. Nunca jamás me desviaré del camino que se me ha dado. Nunca más, nunca nunca más. Gracias por acompañarme, aquí en Family Roberto. Espero que les haya gustado la historia de caperucita roja. Y recuerda, manténgase siempre enfocado en lo que se supone que debe hacer. Y nunca, nunca hables con extraños. Hasta la próxima vez. Adiós por ahora. Bye bye. Los zapatos rojos, de Rubi Sestorítime. Érase una vez una niña, que vivía en una pequeña casa con su madre. Eran muy pobres. Podían comer y beber muy poco, porque estos tiempos fueron muy difíciles, para la madre y Karen. Eran tan pobres, que la madre no podía, comprar zapatos para su hija Karen. Así que Karen, tuvo que usar un viejo par de zapatos de madera. Estos viejos zapatos de madera, no le quedaban bien a Karen. Le duelen mucho los piecitos. Pero la madre, solo podía darle estos zapatos. La madre, fue atacada por una terrible enfermedad. Le pidió a Karen que fuera al pueblo, para llevar a casa alguna medicina. Karen caminó por el sendero. Y para sorpresa de Karen, justo en el medio del camino, Karen encontró un par de zapatos rojos brillantes. Karen rápidamente se puso los zapatos. Y ella se fue por el camino, para encontrar alguna medicina para su madre. Cuando la pequeña llegó a casa, encontró a su madre, quien lamentablemente falleció. Y pobre Karen. Ella solo podía usar esos zapatos rojos, con un pobre vestido muy sencillo, al funeral. En el cementerio, una anciana se detuvo. Ella llamó a Karen. Jovencita, te adoptaré. Y yo cuidaré de ti. Ven ahora mi niño. La pequeña Karen pensó para sí misma. Creo que estos zapatos rojos me dieron suerte. Esta señora está aquí para salvarme y cuidarme. Gracias zapatos rojos. Ustedes son mis zapatos de la suerte. De repente, la anciana se dio cuenta a los zapatos rojos. Quítate esos zapatos. Los reemplazaremos con zapatos negros tradicionales. Tienes que ser elegante y clásico. En mi ciudad no está permitido usar zapatos rojos. Debes aprender a leer y escribir y actuar como una dama elegante y clásica. La anciana tiró los zapatos rojos y siguieron adelante. Un día, la anciana y Karen iban caminando por el sendero cerca del pueblo y se detuvieron por el fruit sand cerca del río. Había de todo tipo de deliciosas frutas. Plátanos, naranjas, toronjas y las manzanas rojas más hermosas, brillantes y grandes. Los redapples le recordaron a la joven Karen esos brillantes zapatos rojos. Ella deseaba tanto esos zapatos. Ella realmente creía que los zapatos rojos le traerían buena fortuna y buena suerte. El tiempo pasó y la viejita se estaba haciendo aún mayor y sus ojos estaban empeorando. Karen. Es hora de ir a la iglesia. ¿Para qué te bautizarán? Para esta ocasión especial iremos a la tienda y te compraremos el mejor vestido blanco clásico de dama y un nuevo par de zapatos negros y brillantes. ¿Te acuerdas que la anciana podía muy semanalmente y apenas veía? Cuando la anciana y Karen estaban de compras, la anciana no podía ver el color del vestido. Y ella no podía ver el color de los zapatos. Este vestido es blanco, señora. Esto es perfecto para mi bautismo en la iglesia. Y los zapatos son unos zapatos negros y brillantes, elegante y clásico, tal como me deseaste. Pero la pequeña Karen actuó con engaño. Le estaba mintiendo a la anciana que le salvó la vida. Fueron a la iglesia y la anciana se sentó en el banco. Ella creía que la pequeña Karen estaba al frente, luciendo presentable en la casa de Dios. Y ella se estaba preparando para ser batida. El predicador comenzó a orar por el bienestar de Karen. Pero todo el tiempo, el predicador pudo ver que Karen está usando zapatos rojos, brillantes. Más tarde esa noche, cuando estaban en casa y estaban sentados junto al fuego, se entregó una carta y la anciana leyó. Nosotros, la iglesia, apreciamos a todos los que entran para servir a Dios. Pero te lo pedimos amablemente. Por favor, no usen la iglesia esos zapatos rojos, brillantes y brillantes otra vez. Porque es una distracción. Y elegimos ser más modestos. Deseamos centrarnos nuestras oraciones y en Dios. Y no te centres en los zapatos rojos. Esto enfureció a la anciana. Se enfrentó a Karen. ¿Por qué me desobedeciste, querida Karen? Te dije que llevaras zapatos negros a la iglesia. Por favor, Karen, no vuelvas a hacer esto. Muestra un poco de respeto por mí, por la iglesia. El próximo domingo, la joven Karen estaba en su habitación, se estaba vistiendo para la iglesia. Y volvió a mirar, una vez, los zapatos negros y también los zapatos rojos. ¿Qué zapatos elegiría ella? ¿Obedecería la regla de la anciana? Yo creo que no. Karen, orgullosamente ponte los zapatos rojos. Ella se encogió de hombros y levantó la nariz con arrogancia. Y fueron a la iglesia. Sabes, mi vista es muy débil, Karen. Supongo que tienes puestos los zapatos negros. Preguntó la anciana. Sí, señora, me los pongo. Ojalá pudieras verlos. Son clásicas y negras, justo como lo pediste. Algo extraño ocurrió. Cuando llegaron a la puerta de la iglesia, un soldado estaba allí, con una barba larga. Y en su barba había, lo que parecían, rayas rojas. Y le dijo a Karen. Karen, me parece que no estáis escuchando, y no estáis obedientes. Siempre sigues mintiendo todos los días. Entonces, deja que tus zapatos rojos bailen. Baila, hasta que ya no puedas bailar. Y finalmente entonces, quizás estés listo para servir a alguien, además de a ti mismo. Y después de eso, Karen bailó. Y ella bailó. Y bailaba más rápido, como una bailarina. Ella bailó en la iglesia, y después bailó por toda la iglesia. Después de bailar alrededor de toda la iglesia, bailó y giró todo el camino afuera. Luego, bailó por el camino. En lugar de caminar lentamente a casa, con la amable anciana, simplemente siguió bailando, todo el camino a casa. La joven Karen estaba agotada y cansada. Ella gritó a los cielos, mientras todavía bailaba y giraba. Por favor Dios, ayúdame. Haz que estos zapatos rojos de baile dejen de bailar. Quiero ser sincero. Quiero obedecerte. Por favor, déjame tener otra oportunidad para ser honesto con la anciana, que me salvó la vida. Perdóname, por favor. En ese mismo momento, apareció un ángel y detuvo el baile de Karen. Niño pequeño, estás perdonado, simplemente por preguntar. Es obvio que lo sientes, por ser deshonesto y engañoso. Los zapatos rojos no te harán feliz. Los zapatos rojos no te mantendrán a salvo. Los zapatos rojos no te amarán y cuidarán de ti. Tu verdadera paz viene de adentro. Un buen corazón, una cálida sonrisa y un deseo de ayudar a los necesitados. Y un amor por Dios y todos los que nos rodean. Y con eso, a partir de ese momento, la joven Karen nunca volvió a usar zapatos rojos. Karen vivió el resto de su vida cuidando a los enfermos en el hospital. Ella recordó, como la anciana la ayudó, en tiempos de necesidad desesperada. Este era el momento de Karen, para devolver el favor. El fin. Gracias por acompañarme aquí en Rubi's Storytime. Espero que hayan disfrutado la historia de los zapatos rojos. Espero verte la próxima vez. Adiós.